La participación de confianza por Quintana Roo en los próximos comicios electorales será fundamental ya que de ello dependerá su continuidad en el mapa político ya que está descartado completamente las alianzas o coaliciones toda vez que según la ley durante el primer año de conformarse como partido no pueden realizarlas. Su presidente Roger Pascasio Rodríguez afirma que el instituto político está abierto a la ciudadanía que simpatice con sus ideales además que quienes integran el instituto político tienen un fuerte compromiso con el mandatario estatal Carlos Joaquín González. El partido cuenta aproximadamente con 14 mil afiliados distribuidos en los 11 municipios de Quintana Roo y confían en que con la oferta política que se tiene se vaya fortaleciendo de cara al proceso electoral 2019.